Víctor, ya están por arrancar con los vuelos a Ezeiza. Bueno, mira, estamos felices. Hoy es ese vuelo histórico uniendo a la capital de República Dominicana con Ezeiza allá en Buenos Aires. Y bueno, esto es un vuelo que la diáspora dominicana, que los argentinos pues aclamaban. Recibíamos muchos mensajes en las redes sociales. No sé si sabías que hay una diáspora alrededor de 45 mil dominicanos que viven en Argentina. Pero también, como sabes, el argentino le encanta venir al Caribe, le encanta el sabor caribeño que hay aquí. Y ahora teniendo este vuelo directo, llegando a Santo Domingo, tienen a la República Dominicana literalmente a sus pies. Porque a través de la capital puedes irte y conocer, por ejemplo, la zona colonial de la ciudad primada de América. O sea, te da una variedad de opciones que si antes volabas, por ejemplo, hacia Punta Cana, también Punta Cana es espectacular. Pero la República Dominicana tiene cinco microclimas diferentes, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de playas, alguna con montaña, otras que tienen un terreno un poco desiértico, otro que es con un terreno muy verde. Tenemos playas con olas, playas sin olas, arena blanca, arena negra. La gran cantidad de diversas playas que hay en República Dominicana es increíble y tenemos casi 100 mil habitaciones de hotel. Hay lugares muy hermosos como son Samaná, Las Terrenas, Puerto Plata, Cabarete, y Sosúa, Playa Dorada. En fin, si vas hacia el oeste de Santo Domingo puedes llegar también a Bahía de las Águilas, que es un destino ahora que se está poniendo de moda ya que muchas de las playas ahí son vírgenes. Hay un tipo de turismo como de Casa de Campaña que se hace ahí muy interesante. Y todo eso ahora está disponible a través de este vuelo que va a llegar a los lunes, los miércoles y los viernes a República Dominicana desde Buenos Aires. Me quiero meter con el negocio en sí. Primero con República Dominicana y después hablamos de conexiones, si puede ser. Por el lado de, para entender, desde afuera de República Dominicana, ¿por qué Arash? ¿Qué tiene más tráfico hoy en República Dominicana? ¿El aeropuerto Punta Cana o el de Santo Domingo? Es de Punta Cana. Sí, Punta Cana es el aeropuerto de más tráfico en el país. Y como muchos pasajeros quieren también ir a Punta Cana, Arayet ofrece una vía directa a través de un autobús hacia Punta Cana sin incrementar el costo del pasaje. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo hay de traslado? Son dos horas, pero es un traslado muy cómodo en una autopista, no hay que coger semáforo. O sea, es una vía bastante buena la que hay para llegar a Punta Cana. Y pues muchos argentinos, te cuento, que han comprado el autobús de Arayet para Punta Cana. ¿Eso ya se elige en el momento de la compra del pasaje? Sí. Ok. Y entendiendo eso, el hecho de que Punta Cana tenga mayor movimiento que Santo Domingo, ¿cuál es la razón por la cual Arayet elige Santo Domingo como base? Bueno, porque Punta Cana es un destino inbound, donde la cantidad de personas habitando en Punta Cana debe de rondar alrededor de 65 mil, 70 mil personas y Santo Domingo tiene 5 millones de habitantes que les rodean. Entonces, inicialmente Arayet va a perseguir tres verticales, pero la primera es la diáspora dominicana en los diferentes destinos donde viaja Arayet. El segundo vertical es el turismo. Entonces ya con el componente de turismo, entonces sí, entonces viene ya a... vamos creando las vías para que las personas que viajan en Arayet también pues tengan acceso al turismo. Por ejemplo, el que quiere a Punta Cana, por eso tenemos el autobús, pero hay muchas personas también que pueden explorar turismo de ciudad o turismo de en Samaná o Guandolio o Boca Chica o Guaraona o Pedernales a través de la capital, también hacer su propio arreglos de alquilar un coche o de buscar un taxi. Digamos que es una opción que antes no tenían que ahora, pues, pues sí tienen. Perfecto. Es fundamental en el modelo de Arayet. Entonces, primero me hablaste de la diáspora, pero después el turismo y tercero sería la conectividad en América como hace Avianca o hace Copa, digamos, y en eso es fundamental que ustedes tengan vuelos a Estados Unidos, que entiendo que están los permisos en marcha. Sí, Charles, estás en lo cierto. Nosotros estamos construyendo un hub que va a tener de aquí al dos mil veintinueve alrededor de cincuenta y siete destinos y movilizando alrededor de siete millones de pasajeros. Al día de hoy nosotros tenemos veintidós destinos y con los veintidós destinos estamos ofreciendo más o menos ciento cincuenta conexiones conectando desde Montreal, Toronto, Cancún, Ciudad de México, San Salvador, Guatemala, San José, Costa Rica, Medellín, Cartagena, Bogotá, Lima en Perú, Quito y Guayaquil en Ecuador, Buenos Aires hoy en Argentina, Santiago de Chile en Chile, Sao Paulo, Brasil, Aruba, Curacao, San Martín y Jamaica. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Se solicitó el primero de marzo, se hizo la aplicación al Departamento de Transporte de Estados Unidos. No han contestado aún la solicitud. Estamos a la espera de que pues que nos contesten. Inicialmente hicimos la solicitud para volar a Nueva York, Miami y Puerto Rico. Y esos son tres de diecisiete destinos que vamos a volar en Estados Unidos. ¿Eso es un trámite lento normal o están dentro de los tiempos previstos? Yo te diría que están dentro de una situación en dos países que no tienen un tratado de cielos abiertos. O sea, yo te diría que la razón que ha demorado mucho es porque la República Dominicana actualmente tiene un acuerdo con Estados Unidos del 1949 y entonces pues es un acuerdo que el gobierno dominicano ha estado trabajando y negociando para cambiarlo. Si tuviéramos bajo la condición de cielos abiertos con Estados Unidos, como está Argentina, el proceso hubiera sido expedito. Ok. Sin embargo, ¿tienen permisos para Canadá? Que entiendo es un país bastante difícil, ¿no? Con el tema de los vuelos. Sí, nosotros tenemos cielos abiertos con Canadá, República Dominicana. Y eso también hace que sea de manera expedita la viabilidad para los vuelos hacia Canadá. ¿Puede ser que en Panamá no tenga ese acuerdo? Porque siempre en Panamá, los primos de Panamá me han dicho que siempre era complicado Canadá. Bueno, yo no estoy seguro si Panamá tiene o no con Canadá, porque Panamá es uno de los países también que goza de grandes acuerdos bilaterales y de cielos abiertos. Pero en el caso de República Dominicana, el gobierno dominicano procuró avanzar en esa dirección porque imagínate, nosotros estamos recibiendo este año un millón de canadienses. O sea, el tráfico de Canadá a República Dominicana es enorme. Perfecto. En toda la región y fundamentalmente también en la Argentina, por tener los vuelos nuevos, en su momento hizo mucho ruido Viva cuando llegó y tuvo muchos vuelos, tenía vuelos con Medellín y con Bogotá. Y obviamente con su caída, con su quiebra, mucha gente quedó sensible. Entonces, la pregunta serían dos. Vos como parte de la industria, ¿dónde viste que fracasó Viva? Y por lo tanto, la otra parte de la pregunta sería por qué la gente tiene que confiar en el modelo diferente de Arachet para ser sostenible y que exista futuro, ¿no? Yo no creo que Viva fracasó por su modelo. Yo creo que Viva fracasó por factores externos, que no tiene externos al modelo, probablemente por decisiones que le competen más a sus accionistas. Ok. Porque se sabe que Viva, después de la pandemia, tenía un 25% del mercado de Colombia y que iba con un crecimiento brutal. Y si uno hace un análisis breve de las aerolíneas de bajo costo a nivel global, uno se da cuenta que el retorno de inversión que te dan es mayor. Si verdaderamente la empresa tiene disciplina en la gestión, te da mejores retornos de inversión, tienen gran utilización de los activos, tienen grandes eficiencias. Entonces, yo creo que la fiebre no está en la sábana. Yo creo que ahí hubo otra situación en la cual le conozco los detalles. Pero la gente debe de confiar en modelos como los de ultra bajo costo. Y en el caso de Arachet, que nosotros no somos una aerolínea de ultra bajo costo. Nosotros somos una aerolínea de bajo precio. Y la diferencia entre una aerolínea de ultra bajo costo y de bajo precio es que nosotros sí importa enormemente el trato al pasajero. El de humanizar la marca y de invertir en esa parte de que el pasajero pues tenga una experiencia agradable y un buen trato en el avión. Las ultra bajo costo son conocidas por, dicen los pasajeros, porque no se le trata bien y que no se le importa el servicio al cliente. Ese es un factor. Y el otro factor es que las aerolíneas de ultra bajo costo se enfocan en vuelos punto a punto. En el caso de Arachet, nosotros decidimos hacer un hop de conexión desde el inicio. Entonces, eso le agrega una complejidad a la operación. Y por eso decimos que somos una aerolínea de bajo precio, porque el objetivo de nacer, y me tomó casi 10 años juntar las piezas para lanzar este emprendimiento, fue de democratizar los precios en América. Yo sentía que América estaba mal conectada y a precios muy costosos. Y hemos visto, después del nacimiento de Arachet, que el precio promedio rondaba 400 dólares por tramo. Arachet entró con una oferta promedio de 175 dólares. Eso hizo que la competencia reaccionara y bajara a un promedio de 275 dólares. Y yo vi que así nosotros logramos lo que llamamos hoy el efecto Arachet. Igualmente para la gente, yo creo, y por charla, por todo el tiempo estoy charlando con la gente que me hace preguntas y demás, la gente cree que una aerolínea de bajo costo es aquella que no le da un servicio y le cobra por el equipaje, ¿no? Pero, sin embargo, hoy Avianca es eso y la gente no lo ve como una bajo costo. Pero para que quede claro, Arachet también tiene las tarifas estructuradas, ¿no? O sea, yo pago por lo que uso. Sí, nosotros tenemos similitudes y esa es una de ellas. O sea, yo te diría que la primordial es el tema del concepto de gerenciar con una disciplina brutal, de tener alta utilización del activo y también de ofrecer los servicios de que solamente te ofrezco lo que quieres pagar, lo que quieres usar y no te ofrezco lo que no vas a usar. Entonces, yo pienso que por eso es un poco distinto lo que está intentando Arachet versus lo que era conocido en la industria. Ah, perfecto. ¿Cuántos aviones tienen hoy? Nosotros en este momento estamos operando hoy seis aeronaves. Estamos recibiendo la séptima y la octava aeronave al final de este mes, incorporándolo a la flota y así vamos a cerrar el año con ocho. Debimos haber cerrado el año con diez, pero han habido unas demoras de Boeing que han afectado un poco la cantidad de aeronaves que vamos a estar operando. Y bueno, con esas ocho aeronaves es que podemos volar el network que hoy en día tenemos ya, bueno, ya volando desde hoy. Cuando hablabas del 2029, ¿la proyección de los MAX que van llegando es hasta el 2029 o antes? Sí, hasta el 2029. ¿Cuántos son en total los que tienen pedidos? 45. 45. Y ahí está esa cantidad de destinos que mencionaste antes. Sí, 57 destinos. Cuando se vayan incrementando esos aviones, mayormente apuntarán a aumento de frecuencias o aumento de destinos, porque hoy, a ver, la Argentina obviamente, Buenos Aires tiene chances de mucho más volumen de pasajeros que las frecuencias que obviamente hoy tienen, ¿no? Sí, señor Chandler, yo ya estoy mirando cuánta frecuencia nueva le voy a poner, porque la verdad es que el argentino no ha dado un voto de confianza, no nos conocen, porque hoy es el primer vuelo, pero después de hoy yo pienso que se van a sentir, los que han comprado tickets, se van a sentir contentos de que lo hicieron. Hemos vendido más de 10.000 pasajes en Argentina. Y por eso, como bien dices, vamos a tener que aumentar frecuencias. Y en el futuro de la Argentina, ¿ven la chance de volar a otras ciudades? Porque por general, yo siempre lo comento, por ejemplo, bueno, uno puede ver lo que hace Copa, que vuela a Córdoba, a Rosario, a Mendoza, y van a volver a Salta en algún momento, y bueno, Córdoba tiene dos vuelos diarios, ¿no? Y el cordobés, naturalmente, es fanático de Punta Cana, o sea, el cordobés va a República Dominicana muy seguido. Sin duda. Nosotros vamos a estar muy presentes en más aeropuertos en Argentina. ¿Eso es fácil de conseguir cuando tengan los aviones, el tema de los permisos y demás? Bueno, nosotros hasta ahora hemos tenido una experiencia, digamos, normal. Yo te diría normal comparando el proceso con otros países. Entonces, no te diría que tengo nada extraño que decir del proceso. Fue un proceso que se nos explicó cómo era, nosotros lo agotamos, y ahí están los slots, los vuelos van a arrancar, y todo normal. Ya vamos a ver cómo, cuando agreguemos el segundo aeropuerto en Argentina, cómo nos va ahí. ¿Piensan que agregarían un segundo vuelo a Buenos Aires o un primer vuelo a otro aeropuerto? Yo pienso que las próximas frecuencias van a continuar en Ezeiza, y más adelante, entonces, ya después que tengamos por lo menos un vuelo diario, entonces ahí tomaremos la decisión de ir a otro aeropuerto. ¿Quién es el principal competidor de Arachete en la región? ¿A quién ven como competidor? ¿Es un Copa, es una Bianca, es un Latam? Yo te diría, Sergio Chandler, que nosotros no hemos, o sea, no nos hemos sentado como a hacer un análisis de quién es nuestro competidor, porque si tú ves en el año de operación, la ruta que nosotros volamos, cómo ha estado el market share, perdón, no el market share, cómo ha estado la cantidad de pasajeros volados por mercados, y vas a dar cuenta que los competidores vienen creciendo a la misma velocidad como si Arachete no existiera. Arachete lo que ha hecho es que por los precios económicos ha crecido el papel, y ha buscado un pasajero que a lo mejor no tenía la posibilidad de viajar, y por los precios a lo mejor ahora sí puede, entonces, y también porque los demás bajan los precios también y el pastel crece más. Para que tengas una idea, las rutas en promedio que nosotros estamos volando en un año han crecido tres veces el ritmo de crecimiento que tenían antes. Entonces, no vemos un competidor hoy en día el cual uno debe tener presente, porque entendemos que lo que estamos haciendo es estimulando, creando nuevos mercados, y el mercado es suficientemente grande para todos. ¿Qué porcentaje de gente se baja en Santo Domingo como destino final hoy en las rutas que ya estaban haciendo? En cuanto a Argentina, pasa algo muy interesante, y es que en Argentina el 48% de los argentinos que han comprado no van a República Dominicana. Están volando con nosotros hacia Centroamérica, hacia México, hacia Canadá, Canadá, y de ese 52% que viene a la República Dominicana, yo te diría que como un 15% se está yendo a Punta Cana. Bueno, bueno, es un buen número, porque entiendo que Copa tiene solo un 10% de gente que se queda en Panamá. O sea, que tienen un... Es lo que decías antes, ¿no? Del tráfico natural hacia la República Dominicana. Sí, nosotros sabíamos, en el caso específico de Panamá, cuando nosotros hicimos... Cuando estaba levantando capital y todo eso que fue muy difícil, ser Chandler, levantar capital para este proyecto no fue fácil, pero una de las cosas que me hizo no perder nunca el sentimiento de que se iba a lograr, es que precisamente Panamá tiene 4 millones de habitantes, República Dominicana tiene 11 millones de habitantes, Panamá mueve un millón de turistas, República Dominicana está moviendo 7 millones de turistas, Panamá tiene una diáspora de apenas 300 mil habitantes, República Dominicana tiene una diáspora de más de 2 millones de dominicanos. Entonces, cuando tú te pones a analizar, y si tomas el factor de conexiones buscando en la... O sea, si tú haces un análisis de la posición geográfica de la República Dominicana, en el caso específico versus Panamá, te das cuenta que bordeando el este de Norte y Suramérica, hay una ventaja positiva de que conectan. Cuando hablabas de la diáspora, ¿dónde está la mayoría de los dominicanos del exterior? En el noreste de Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, va a ser fundamental obviamente también para la otra conectividad, lo de los vuelos de Estados Unidos, ¿hay alguna estimación de cuándo podrían estar habilitados? De verdad que este tipo de cosas no hay, incluso no debemos de estimar nada, ya que si los americanos no terminan de dar el permiso, entonces uno tiene que mantenerse a la expectativa. Ok. Lo último que te quería preguntar era, ¿quiénes son los inversores? Estabas hablando de lo que costó conseguir la ronda de inversión. Y tengo entendido que son muchos norteamericanos, ¿no? Bueno, no muchos, sino es un grupo que se llama Bain Capital. Bain Capital es uno de los asset managers importantes desde el punto de vista de tamaño. Ellos son el asset manager más grande de Boston y me parece que tienen alrededor de 200 mil millones de dólares de manejo en activos. Son dueños de Virgin Australia, son parte dueños de Islander, tienen un portafolio bastante grande de aviación. Ok. Y pues ayer se convirtió en su primer startup, porque nunca habían tenido un startup. Y bueno, nosotros somos parte del portafolio de aviación con ellos y han sido muy buenos socios porque no solamente te apoyan y te agregan valor en el board, en el consejo, pero también dependiendo del expertise que necesitas, como tienen un portafolio muy grande, probablemente tienen el expertise y te lo proveen. O sea que fue, o sea, trabajar con ellos ha sido, de ese punto de vista, del punto de vista profesional, muy interesante porque me ayudaron a rodearme de gente de la industria que me han permitido poder, en un año, apenas un año, movilizarme de medio millón de personas, tener todas esas rutas, tener una orden de avión y tener una cultura espectacular en la empresa. Perfecto. Para cerrar y para que termine de entender la gente, ¿cómo están configurados los 737 MAX? ¿Son los MAX 8 o los MAX 9? ¿Cómo están configurados y qué servicios brindan y qué opciones hay de contratar extras y demás? Mira, nosotros tenemos una configuración de 189 Y, o sea, en económico todos, con 13 filas de premium economy. Ese es el LOPA y al final que tiene Arayet. Lo que pasa es que nosotros, la entrega de la orden empieza en el 2024. Para llegar a la orden, tuvimos que salir al mercado de leasing y hacer un long-term lease de 10 aviones. Y entonces ya eso tiene un LOPA que es distinto, que eventualmente nosotros tendremos que configurar para que se parezca ya al LOPA de la empresa. Entonces, ahí hay 5 que son 185, con 8 asientos de business, que eventualmente cuando vaya a su chequeo, ahí lo vamos a reconfigurar para que tengan 189. Y no brindan un servicio incluido, pero sí brindan un servicio de pago. Ah, sí, sí. En los vuelos nosotros vendemos comida. Por el momento, en efectivo, estamos precisamente terminando la integración de un POS que va a permitir que las personas también tengan la opción de hacerlo con tarjeta de crédito. Por el momento, les recomendaría a los argentinos, cuando ahora vayan a viajar, que lleven dólares. Dólares. Pero en el futuro sí se va a poder pagar con tarjeta de manera offline. En el futuro cercano va a poder de manera offline usar tarjeta de crédito. ¿Los aviones que ustedes tienen encargados van a tener internet a bordo? ¿De alguna manera no? Estamos también viendo eso. A nosotros nos interesa tener internet a bordo. Nosotros no tenemos como pantallas o entretenimiento, pero sí para nosotros estamos viendo diferentes opciones para internet a bordo. Ok. ¿Y entretenimiento a bordo con dispositivos propios también? ¿Algún servidor dentro del avión o no? Dependiendo de la decisión que tomemos. Hay diferentes opciones. Hay uno que nada más te da el internet, hay otro que te da el internet y que te provee algunos entretenimientos de los servicios. Pero vamos a tomar esa decisión ya para el primer cuatrimestre del 2024. Víctor, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, Sir Chandler. Espero conocerte en persona algún día, o en República Dominicana, si tienes la oportunidad de venir o si no allá en Buenos Aires. O sea, quiero volver a Santo Domingo. Yo ya estuve en Santo Domingo. La verdad es una ciudad muy interesante, así que sí, obviamente quiero volver. Te extiendo la invitación para que conozca también aquí en persona nuestras oficinas. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.